No dejó a ver a la carretera de la bolsa, por una palabra, la vez que ha alcanzado mi hermana no puede ganar, la vez que ha alcanzado mi hermana no puede ganar. Esto es Rocío, es Rocío Manda, es Rocío Manda, no quiero hacer el camino de la noche a la mañana.